Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Francisca y como ven por el título del vídeo hoy voy a hacer una segunda parte de 50 cosas sobre mí porque el día de hoy que se sube este vídeo mi canal cumple tres añitos y ya sé que ya hice un vídeo de 50 cosas sobre mí pero en dos años han cambiado muchas cosas algunas se repiten pero son las mínimas e hice una encuesta en twitter y va a decir nada que ver por instagram donde yo les pregunté qué era lo que querían y esto fue lo que salió y es por eso mismo que yo les pido que si me van a seguir háganlo principalmente por instagram porque es donde siempre estoy activa quería agradecerles a todos ustedes por todo el apoyo y la ayuda que me han dado durante estos tres años en el canal yo sé que muchas veces tocó periodos de tiempo en los que no estaba activa porque yo no estaba bien tanto psicológicamente o por temas de enfermedad aún así ustedes me preguntaban que por qué x semana no había subido vídeo si estaba bien si todo iba bien en mi vida así es que les quería dar muchas 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 gracias por todo su apoyo de verdad han sido lo más maravilloso de este mundo además de que me gusta mucho hacerlo son la razón por la que yo sigo grabando y subiendo estos vídeos para mí estar en este canal sí me ha cambiado la vida he conocido gente maravillosa tanto por youtube como por instagram algo que ustedes no saben y es que el año pasado yo empecé a hacer bookstagrammer durante el mes de octubre porque me uní a la competencia de del libro a la pantalla un concurso chileno maravilloso que lo hicieron dos personas que probablemente ustedes también deben conocer porque también son booktubers que son la poli y la laura a ellas les voy a agradecer mucho 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 porque gracias al concurso que hicieron yo he seguido adelante he crecido mucho como persona he crecido mucho en temas de seguridades así es que de verdad muchas muchas gracias a todos ustedes y es por eso mismo que gracias a toda su colaboración y todo su apoyo les tengo una propuesta y es que si durante este año en mi cuenta de instagram llegamos a los 1000 seguidores y aquí mismo en youtube a los 500 voy a hacer un concurso así es que anímense compartan mis vídeos así es que ya para no seguir alargando este vídeo vamos a comenzar con 50 cosas sobre mí obviamente lo tengo aquí todo anotado en mi libreta porque no me voy a acordar 100% de todo así es que les voy a decir al tiro que si se me escucha más bajito es porque mi hermano está estudiando y estoy tratando de molestarlo lo menos posible así es que también voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y el primero y es algo que ya todos ustedes saben mi nombre es Francisca tengo 27 años y leer es una de las grandes pasiones de mi vida mi cumpleaños es el 5 de diciembre y obviamente por eso mismo soy sagitario por temas de signos zodiacales yo soy fuego y por otros temas de signos zodiacales que no sé bien cómo era soy doble fuego así es que las personas que me conocen personalmente lo van a confirmar soy un poco intensa en algunas cosas mi color favorito por siempre y para siempre es el color morado en una batalla de perros versus gatos hace dos años yo les diría que me gustaban más los gatos pero últimamente ya me inclino por los perros los amo demasiado siempre veo vídeos de perros por instagram porque me hacen reír en estos momentos estoy en una relación y en noviembre cumplimos 7 años y son por lo menos como unos 8 o 9 años desde que nos conocemos y dentro de esta relación tenemos una mascota nuestra hija Samus ella es una eriza de tierra albina y soy la mujer más feliz del mundo soy la eri mami más feliz del mundo ella lo es todo para mí yo lo daría todo por ella y no se imaginan lo feliz que me hace es la bola pinchuda más hermosa de este universo en temas profesionales yo tengo el título de actriz y comunicadora escénica que lo terminé hace como unos 4 años pero por motivos personales jamás en la vida voy a ejercer esa carrera el siguiente y es algo que muchos de ustedes saben porque yo lo he manifestado por instagram yo sí soy de esas personas que sufrió de bullying no en el colegio pero sí en la universidad cosa que es algo que nadie puede creer porque uno cree que sale del colegio y todo cambia no lo pasé nada bien por distintos temas y sí les voy a decir que es una de las razones por las que yo no voy a ejercer mi carrera porque son temas personales que si a ustedes les gustaría que un día yo lo contara en un video lo dejen aquí en la cajita de los comentarios sí les voy a decir que uno de los temas por los que me hacían bullying era por los lentes por ende yo estuve muchos años sin usar lentes pero ahora no me puedo imaginar sin lentes para mí usar lentes es mi esencia es la persona que yo soy en este momento muchas veces me han propuesto operarme los ojos pero yo no quiero yo amo mis lentes con toda mi vida y para mí yo no soy nada sin ellos yo como dije soy doble fuego soy una persona muy apasionada tanto con las cosas que me gustan como con las cosas que no me gustan y algo que no me gusta a nivel de odio es hacer ejercicio yo tengo un serio problema con eso no sé por qué pero a mí que me digan hacer ejercicio es lo peor de la vida no puedo no puedo hay mucha gente que me dice que exagero pero yo de verdad odio hacer ejercicio no me gusta no no puedo es una cosa psicológica que tengo que no puedo me empiezo a desesperar, me aburro, para mí que me obligan a hacer deporte es horrible soy una persona súper torpe siempre me estoy cortando, siempre estoy chocando, siempre me estoy cayendo además como soy muy blanca los moretones se me notan el tiro me he sacado la mugre en la calle, en el trabajo, en mi casa que soy así no sé por qué amo tener el pelo corto esto era algo que hace dos años yo no lo hacía de hecho les voy a poner una foto de un momento que yo tuve el pelo muy largo muy largo y sí me gustaba pero una de las razones por la que yo me lo corté fue porque bueno hace mucho tiempo tenía ganas de tener el pelo corto porque me tenía aburrida, el pelo largo es mucho trabajo estaba súper feo también y porque una vez me dijeron que parecía princesa y yo dije ok no, ya me aburrí y me corté el pelo de hecho ya me lo quiero cortar porque siento que como lo tengo ahora ya está como largo encontré mi corto favorito que también les voy a poner una foto ese corte a mí me encanta y ya pronto lo voy a hacer porque quiero puro cortarme el pelo si no lo he hecho ha sido por el frío el año pasado participé en un concurso llamado del libro la pantalla un concurso que fue por instagram en el que tuve mucho miedo porque todas las participantes eran bookstagramers yo solamente soy booktuber los retos eran de fotos y yo tenía mucho susto pero lo pasé súper bien así que sí del libro la pantalla es un concurso que yo siempre voy a estar apoyando a veces me cuesta porque no tengo tiempo pero si yo siempre voy a estar ahí soy una persona que sufre mucho de ansiedad yo soy muy ansiosa muy acelerada para hacer las cosas no me gusta hacer las últimas horas y soy muy ansiosa en el tema de que con la comida es algo que poco a poco he ido controlando y me siento mucho mejor con eso pero yo soy ansiosa de que me empiezo a poner a llorar que me tiemblen las manos es un tema súper complicado soy una persona que piensa demasiado las cosas como ustedes ya saben y es algo que en este momento estoy sufriendo porque yo no sé qué pasó hoy día soy una persona que sufre de asma hay dos tipos de asma alérgico y bronquial yo tengo los dos porque así es mi vida es algo que me afecta bastante he aprendido a ser muy crítica con la gente o me caen bien o me caen mal son mínimas las personas que estoy en un punto intermedio y es por un tema que surgió lo voy a decir como a partir del bullying yo clasifico mucho a la gente igualmente si una persona me cae mal yo saludo y me despido como está no soy cínica pero no soy mal educada no uso mucho labial de hecho no me suelo maquillar mucho solamente lo hago por trabajo y como ahora porque tenía la cara de fantasma pero tengo dos labiales que amo demasiado que son de natura y es el labial morado y el labial azul los amo con toda mi vida son los mejores colores de la vida para esta blancura de personas en este momento tengo cuatro tatuajes que me encantan estos que son más fáciles de mostrar empecé con este que dice valiente en el idioma de los surfos del señor de los anillos y este de acá que es mi erisa samus me tatué porque como les dije ya es el amor de mi vida y la tengo acá y me encanta este diría que es mi segundo tatuaje favorito y otro que tengo aquí en el brazo que si debo tener fotos los voy a poner aquí tengo un tatuaje de umbrion y espion que son mis dos pokémones favoritos y abajo me tatué también en el idioma de los elfos del señor de los anillos ama tu cabos en referencia al libro de albert espinoza que no me gustó mucho pero si es una frase que yo tomo mucho en cuenta tú empiezas con uno y no paras jamás de hecho yo ya tengo otras ideas que quiero así es que voy a estar muy tatuada porque me encanta soy totalmente una chica disney a mi me encanta disney en todas sus formas mis dos princesas favoritas son bella de bueno la bella y la bestia y mérida de valiente no soy una persona que ve tele no me gusta ver tele para mí es una pérdida de tiempo yo soy una persona más que ve animes recientemente terminé de ver la última temporada de shingeki no kyojin y tengo que avanzar en hunter x hunter y la última temporada de sao mi ropa favorita es la primaveral y la de verano es en donde más tengo ropa porque además mi cumpleaños es en diciembre y de mi ropa me encanta porque siempre es muy viva de colores es muy floreado y me encanta es que no me gusta estar con tanta ropa encima porque siento que estoy apretada si me considero feminista creo haber dado mi opinión sobre el tema en un video no estoy segura si quieren saber qué es lo que opino sobre eso déjenlo aquí abajito en la cajita de los comentarios pero si soy feminista en el sentido de la igualdad tanto para el hombre como para la mujer como para los niños y los animales no el dominio de la mujer sobre todos los demás uno de mis grandes sueños es vivir en Europa me encanta nunca he ido para allá pero es mi sueño ir a conocerlo irme a países como Inglaterra o incluso bajar un poco más e irme, no sé, a Suecia a Suiza, Finlandia esos países a mí me encantan y sueño con conocerlos algún día odio usar tacos en este momento lo hago solamente porque soy muy pequeña y tengo que quedar a la altura de la cámara y tengo esto acá pero prefiero evitarlos porque me gustan las zapatillas yo en estos momentos ya estoy lleno momento, vuelvo a repetir en los que yo solo quiero usar zapatillas y quiero estar cómoda si puedo estar a mi pelado mejor todavía de las estaciones del año el invierno es la que más odio odio pasar frío no me gusta la lluvia porque salgo y no me gusta mojarme no me gusta que se me mojen los lentes porque no veo nada tengo que estar a cada rato ahí sacándome los lentes tengo que estar con el paraguas en la mano que para mí es un cacho no puedo salir con mis libros porque se mojan yo por mí me quedaría encerrada todos los días que llueve ahora vamos a pasar a lo que es el tema lector y mi libro favorito de toda la vida es Harry Potter y la piedra filosofal fue un libro que recibí cuando tenía 10 años de parte de mis padres y fue el que inició todo mi recorrido lector y la razón por la que yo estoy hablando con ustedes ahora en este momento mi autor favorito de toda la vida siempre es y siempre va a ser Stephen King de hecho yo lo empecé a leer cuando tenía 15 años con el libro El Resplendor y ahora últimamente mi autora favorita que la amo con toda mi vida y quiero leer todos sus libros es Victoria Schwab tengo mi top 3 de géneros favoritos y el primero es siempre fantasía es mi género favorito yo lo amo con toda mi vida y por ende es con el que suelo ser más crítica porque es el que más he leído luego viene el género del terror y en tercer lugar la ciencia ficción y hablando de temas de Harry Potter aquí saluden a una chica que es Hufflepuff de corazón desde siempre admito que no me gustaba al principio después le empecé a agarrar cariño mucho antes de Animales Fantásticos y donde encontrarlos fue Pottermore quien me dijo que yo era Hufflepuff yo tengo el grave problema del lector al que nunca le regalan libros pero no es porque no quieran regalarme libros es porque no saben qué libros regalarme hay gente que me pregunta y yo le digo si podría hacer este y me lo regalan pero generalmente no suelen regalarme libros porque no saben qué pasarme no tienen idea y no quieren equivocarse y que todo salga mal uno de los peores libros que yo he leído en mi vida al que yo le dediqué un video es After the Anna Top es un libro que yo creo que no debería existir que no vale la pena que es muy tóxico y si quieren saber mi opinión al respecto los voy a dejar en la i el video que le dediqué específicamente a este libro tengo mi top 5 de libros favoritos de toda la vida uno de esos en el género de fantasía Harry Potter y la piedra filosofal Casa de muñecas que es una obra de teatro El Hobbit que es fantasía épica It en terror y Doom ciencia ficción mágicamente todos son géneros distintos el género que menos me gusta leer son los libros de amor de romántica no los soporto me aburro mucho y me carga cuando en un libro de otro género está bien que la gente se enamore porque la gente se enamora está bien pero lo que no me gusta es cuando está la quinta guerra mundial pero en el libro le dan énfasis al amor entre dos personajes cuando los demás están muriendo ¿por qué hacen eso? hay gente muriendo pero no el autor le da énfasis al amor de los personajes amo los libros gordos me encanta leer libros de 500 800 en mis páginas no tengo idea por qué siempre me han gustado así pero sí me gusta también leer libros chicos de vez en cuando porque de repente tanto libro gordo te llega a colapsar en este momento y es algo que no vieron en el 50 cosas sobre mí hace dos años y es que ahora uso post-it me gusta mucho usarlos me gusta no tengo un post-it específico para cada cosa me gusta que el libro quede lleno de colores de todos los post-it que tengo y la verdad es que me gusta mucho usarlo soy de esas personas que sí lee en kindle me gusta bastante porque puedo adelantar libros en los que no tengo la paciencia de esperar un año a que parezcan en español son mucho más baratos pero a veces suelo dejarlo de lado porque la vista se me cansa mucho pero sí me gusta mucho leer en kindle no puedo con los audiolibros yo no lo descalifico como que no son libros porque hay que pensar que hay gente su única opción son los audiolibros pero yo no puedo porque me desconcentro demasiado no puedo hacer no puedo escuchar un libro y hacer otra cosa al mismo tiempo o me desconcentro o me quedo dormida hay tres autores que yo jamás voy a leer en la vida porque he tenido malas experiencias con ellos y son John Green Cassandra Clare Raymond Rowell y Anna Toff por ahora el peor libro que yo he leído en la vida no en este año es Phoenix de Anton Reed y por ahora el mejor libro que he leído este año aún no aparece los videos que más me gustan de los youtubers son los vlogs de lectura me encantan me encantan no sé qué es lo que tienen me encanta ver esos vlogs no sé por qué y es muy extraño porque me encanta verlos pero me cuesta mucho hacerlos hace dos años yo no era de esas personas que releían libros porque sentía que era una pérdida de tiempo y ahora he releído varios libros durante este año hace un tiempo eliminé muchos canales de booktubers porque yo seguía muchos y sigo muchos en este momento pero dejé de seguirlos por la razón principal de que no soporto a los booktubers que todo lo que leen lo aman todo y booktubers muy famosos que probablemente ustedes siguen y que si yo los nombro ustedes van a saber al tiro quiénes son pero no lo soporto porque es imposible que todo lo que leas te guste no soy de esas personas que rayan los libros para mí es pecado rayar un libro a pesar de que sea una dedicatoria eso es algo distinto por eso uso los post-it pero admito que hay gente que tiene sus métodos de subrayado y post-it y todas esas cosas anotaciones que les quedan hermosos lo admito les quedan hermosos los libros pero yo no lo voy a hacer porque a mí no me va a quedar así soy 100% una lectora de día no puedo leer de noche yo no soy una persona nocturna me quedo dormida si leo de noche tengo que leer sí o sí en una silla porque si lo hago acostada no me voy a enterar de nada de lo que estoy leyendo por ende no soy de esas personas que me quedo hasta las 3 de la mañana leyendo porque no puedo a mí me apagan la luz y yo me quedo dormida al tiro y por eso mismo es que no he subido un video de 24 horas leyendo lo he intentado varias veces y no me resulta necesito necesito dormir el penúltimo es que amo hacer maratones de libros me encanta demasiado la adrenalina lo que es leer libros grabarse no sé por qué pero me gustan demasiado y por eso estoy muy ansiosa porque se vienen dos maratones que solo quería que llegaran ahora ya en este momento y la última es que en mi opinión personal los libros son bacanes son lo mejor que me ha pasado en la vida y sé que para ustedes también ha sido así para mí son la mejor terapia que puedo tener en el mundo y bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado un montón les pido disculpas el cambio de luz ya está muy oscuro pero es que se me acabó la batería a dos frases de terminar este video de verdad vuelvo a repetir muchas gracias por todo el apoyo que ustedes me han dado no sé qué haría sin ustedes son lo mejor del mundo voy a seguir grabando voy a seguir subiendo fotos así es que estén atentos a mis redes sociales espero que les haya gustado mucho este video recuerden que aquí abajito en la cajita de la descripción están todas mis redes sociales para que ustedes se suscriban y se unan y nos estaremos viendo la próxima semana adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!